Lizzie Tagliani contó quién será invitada especial a su casamiento. El 23 de marzo es la fecha que la humorista, Lizzie Tagliani y su novio Sebastián Nebot eligieron para dar el sí con una importante ceremonia. Que tendrá a Mirtha Legrant como madrina la conductora eligió al reconocido diseñador Pablo Ramírez, quien confeccionará la prenda que llevará al altar. En una entrevista exclusiva para Lam, Lizzie habló con Ángel de Brito sobre los detalles de su casamiento y los invitados. Marley va, es el padrino y Wanda también, ella ya me confirmó. Yo mando la invitación. La tarjeta del regalo y un cuestionario donde me dicen quién es el acompañante y Wanda en chiste me respondió que iba a ver con quién iba. Que le dé tiempo para conseguir acompañante. Además, Lizzie habló sobre la cantidad de invitados que tendrán y qué método usan para elegir quién asistirá. Creo que voy a poner a toda la lista de mis contactos telefónicos en un frasco y voy a ir sacando. Y el que salga, salga y entenderán. El salón no es muy grande, es para 180 personas. Aclaró que hay varios conocidos de ella que no tendrán lugar en la boda, pero sabe que no se van a enojar ya que comprenden la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!